Gente bonita, esto es, y sigue siendo, si, si, sigua, fuego Amor, quiero que sepas a amor, que tu en mi, siempre seras la reina Amor, mi canción es para ti, a ti te digo que te amo, y que nunca me olvides amor Porque nunca, quiero que te vayas, hicimos nuestro lido de amor, y de amor hoy se habla Porque nunca, dejaré de amarte princesa, después de tantos años siendo princesa Ahora eres mi reina, tú Amor, quiero que sepas a amor, que tu en mi, siempre seras la reina Amor, mi canción es para ti, a ti te digo que te amo, y que nunca me olvides amor Porque nunca, quiero que te vayas, hicimos nuestro lido de amor, y de amor hoy se habla Porque nunca, dejaré de amarte princesa, después de tantos años siendo princesa Ahora eres mi reina, tú Porque nunca, quiero que te vayas, hicimos nuestro lido de amor, y de amor hoy se habla Porque nunca, dejaré de amarte princesa, después de tantos años siendo princesa Ahora eres mi reina, tú Porque nunca, dejaré de amarte princesa, después de tantos años siendo princesa, después de tantos años siendo princesa deuffy, tus glúmenes, dejimos nuestro lido de amor, y desde antes de tanto, expansive de la matrimonación es tan frío, y de amor, y de amor hoy etwa que yo